¿Como ustedes pueden ver me acaba de llegar un paquete que bueno pues es este paquete viene de UPS y sé exactamente que es lo que contiene y porque sé que es lo que contiene pues como vieron en el título del video pues es acerca de los votos para presidente de México de este año del 2018 y si no me equivoco en este paquete es donde vienen las boletas electorales que es donde voy a emitir mi voto para enviarlo a México y que de esa manera pues mi voto cuente para elegir al próximo presidente de la república de México. Creo que es una responsabilidad para todo mexicano el realizar su voto para presidente de México que es bueno una de las tareas más importantes que tenemos nosotros como ciudadanos y a pesar de que yo ya no vivo en México creo que es importante mi voto porque tengo familia que vive en México y de alguna manera si lo ponemos de alguna forma nuestro voto como extranjeros puede afectar para la decisión de quien sería el próximo presidente de la república en eso estoy totalmente de acuerdo así que si yo como mexicano que vivo en otro país te invito a ti como mexicano que vive en México a que emita su voto y bueno pues ejerza esa labor que nos corresponde a todos independientemente que cualquier candidato no sea el de tu agrado pues deberías de elegir a alguien no solamente por el hecho de elegir por el hecho de que está guapo o por el hecho de que te parece más carismático te invito a que de verdad reflexiones y que pienses por qué votarás por esa persona y de qué manera bueno pues él podría lograr las promesas que te está haciendo o lo que te está prometiendo porque en algo estoy muy seguro y en el tiempo que estuve en México todos los candidatos cuando es la campaña electoral todos te prometen todo, te prometen que te van a llevar a la luna, que van a construir carreteras que van a hacer esto, que van a hacer esto, que van a hacer lo otro pero sin embargo una vez que se emite el voto o que ellos han llegado a la presidencia o han obtenido lo que quieren pues se olvidan completamente de nosotros los ciudadanos así que te invito que creo que una de las tareas más importantes es más que emitir nuestro voto es pensar en nuestro voto y independientemente de que sean mentiras pues que tú de alguna manera razones el por qué lo vas a hacer creo que eso es algo que nos distingue entre los mexicanos y las personas de otras partes del mundo porque a pesar de que yo he vivido en otras partes del mundo me he dado cuenta que muchas personas de verdad piensan por quién van a votar y por qué lo van a hacer entonces te invito a que lo hagas de la misma manera si ya tienes tu decisión y ya sabes por quién vas a votar pues te invito a que este 2 de julio si no me equivoco realices tu voto y pues que lo hagas de manera secreta y pues que nadie te obligue a votar y que tampoco te dejes de influenciar por las redes sociales piensa en tu voto, investiga tu voto métete a las páginas de internet de los candidatos y realiza tu voto de la manera que tú creas más conveniente pero lo más importante es que tú creas que sea la mejor opción ok, entonces lo primero que vamos a hacer es pues checar el sobre les voy a enseñar obviamente por motivos de seguridad marqué lo que es mi dirección la puse, bueno, la escondí para que no todos la vean, ¿no? pero bueno, pues este, esto, esto como pueden ver esto es el paquete que hay aquí, el que me envió tal y como se los estoy mostrando pues es como nos los envía el Instituto Federal Electoral como pueden ver en esta parte de aquí viene lo que es la dirección de donde se envía y dice claramente que viene de Instituto Nacional Electoral, el INE y viene a nombre de un tal José Manuel, que no sé quién sea José Manuel hay muchos José Manuel en México pero alguno de ellos debe de ser ahora, este paquete me lo enviaron el 18 de mayo no, esperen, el 29 de mayo de este mes y me llegó aproximadamente el 31 o primero no, esperen, me llegó el primero de junio entonces quiere decir que está tardando tres días en llegar al menos en mi caso que fue desde Ciudad de México hasta desde el viaducto del Tlalpan número 100 en Ciudad de México hasta aquí en Tokio tardó exactamente tres días lo cual me parece que es algo muy muy rápido porque normalmente en cualquier paquetería te tarda aproximadamente una semana o cinco días mínimo entonces el hecho de que tarde tres días pues está diciendo que ya es algo muy importante ahora, hay otra cosa que también quiero mencionar y lo vi, no he abierto nada pero hay algo muy importante que sí me deja un poco preocupado y se los voy a comentar el por qué miren, en esta parte que está aquí si alcanzan a ver los que leen inglés y los que, bueno, pues no lo leen o no entienden bien inglés les explico, dice Open and Resale for Customs Clearance Purpose básicamente este paquete ya fue abierto lo abrió y de hecho si pueden ver aquí viene también marcado dice Open and Resale for Customs Clearance Purpose esto quiere decir que lo abrieron los de UPS como bien saben cuando tú envías algún paquete a algún otro país todo lo que es aduana te checa todo tu paquete para saber que no traigas drogas o explosivos o navajas o cualquier cosa que es ilegal enviar creo que en este caso eso me parece algo muy o un poco inseguro ¿por qué? porque mi paquete ya fue abierto entonces eso lo que me hace pensar a mí como mexicano es que nadie me está asegurando que me vayan a abrir el paquete que yo envié desde Tokio hasta México y que me vayan a cambiar las cosas que yo puse no sé en realidad todavía qué es lo que venga aquí adentro entonces esperemos que haya alguna manera en la que yo pueda asegurar que mi voto es a pesar de que abran el paquete que sea mi voto, el mío y no me cambien la boleta electoral entonces bueno esa es la primera cosa que no me agrada al 100% honestamente no me parece algo creo que cuando es en este tipo de paquetes oficiales deberían de haber un tipo de pues no sé no creo que debieran hacer esto porque son cosas muy muy importantes y bueno pues lo primero que hay que hacer es pues traje la toda poderosa navaja y vamos a abrirlo la parte donde ellos ya la habrían abierto que es esta parte vean es que ya estaba abierto también igual lo navajearon entonces esto es lo que viene vamos a sacarlo bien aquí como ven esto es todo lo que hay y vamos a ver qué es lo que trae a ver si van cosas de mi dirección perdón pero las tengo que comprar a ver las tengo que ocultar entonces vean viene este pequeño paquete que viene de UPS que es en el paquete donde tengo que enviar mi voto para que llegue a la Ciudad de México al Instituto Federal Electoral este lo ponemos de este lado y viene aquí esta que es la boleta para la presidencia como pueden ver en esta parte dice proceso electoral federal 2017-2018 mexicano o mexicano residente en el extranjero presidencia de los Estados Unidos mexicanos entidad federativa Ciudad de México chilangolandia y después dice bueno pues ya lo que es emitir nuestro voto marque el recuadro de su preferencia partido acción nacional Ricardo Anaya Cortés partido revolucionario institucional José Antonio Meade curibreña a ver no tengo nada en contra de los candidatos pero creo que José Antonio Meade no es Meade se pronuncia Meade entonces quiere decir que él es completamente de padres extranjeros no tengo nada en contra pero bueno ok después viene partido de la revolución democrática Ricardo Anaya Cortés después viene partido verde ecologista de México José Antonio Meade curibreña básicamente tanto Ricardo tanto como del PAN como del PRD como del PRI como del verde hicieron la alianza entonces así les va a parecer me imagino que en su boleta electoral después viene partido del trabajo Andrés Manuel López Obrador Movimiento Ciudadano Ricardo Anaya Cortés entonces hicieron tres que es el PAN PRD Movimiento Ciudadano en el PRI hicieron el PRI verde ecologista y Nueva Alianza porque son los el mismo candidato en los tres partidos José Antonio Meade curibreña y bueno pues en Morena el partido que ha causado más controversia en todas las redes sociales y lo que quieras viene Andrés Manuel López Obrador también Morena hizo alianza con el partido Encuentro Social que es este que está aquí y bueno pues es también Andrés Manuel López Obrador después viene como candidato independiente Margarita Esther Zavala Gómez del Campo aquí cabe mencionar que pasó algo muy muy importante como ustedes sabrán pues Margarita decidió parar con las cosas de la presidencia porque no estaba dando resultados entonces hasta lo que yo leí era que muchas personas querían que cambiaran que se borrara el nombre de Margarita Zavala en la boleta electoral el INE dijo que no que no iba a pasar esto porque pues por motivos de seguridad de que se tenía que volver a reimprimir el papel y todo ese tipo de cosas pues esto no iba a ser posible entonces dijeron que si en dado caso yo emito mi voto por Margarita Zavala se va a tomar no como ninguno de estos candidatos ya sea Ricardo Anaya José Antonio Mid Andrés Manuel López o el Bronco simplemente se va a poner como voto para candidato no registrado es lo único que hacer que es digamos que si yo me pusiera como candidato es lo que se va a hacer después viene otra vez el candidato independiente Jaime Leodoro Rodríguez Calderón el Bronco y bueno pues dice si desea votar por algún candidato o candidata no registrada escriba en este cuadro el recuadro el nombre completo bueno pues básicamente esta es la boleta que yo creo que ustedes van a recibir también en las urnas y bueno pues aquí viene todo doblado vienen las instrucciones de doblar aquí y dice presidencia de los Estados Unidos mexicanos después viene otra boleta que es para las senadurías proceso electoral federal 2017-2018 lo mismo mexicano mexicano residente en el extranjero como es mi caso senadurías viene para lo que es el partido de acción nacional Emilio Álvarez y Casa Longoria Rogelio Álvar Álvarez Rogelio 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 Alberto Gómez Hermosillo Marín se me está trabando la lengua Berta Xochitl Galvez Ruiz Laura Iraíz Ballesteros Mancilla son del partido acción nacional del partido revolucionario institucional viene lo que es María Beatriz Page Lerdo Rebollar Gloria Carrillo Salinas José Encarnación Álfaro Casares José Luis Maldonado Castorena del partido revolucionario institucional viene Emilio Álvarez y Casa Longoria que son los mismos del PAN también vienen siendo los de Movimiento Ciudadanos los mismos exactamente que son para senadurías del partido verde ecologista los mismos que son del partido revolucionario institucional y del partido del trabajo de Nueva Alianza vendría siendo creo que sí exactamente Nueva Alianza serían los únicos que son independientes completamente Eduardo Miguel Iglesias Tomás Enrique Schwanke Padilla esto es un apellido creo polaco o algo así Schwanke Padilla Deni Adelaide Vineigra Rodríguez Alexandra Pedroza Correa y de Morena de esta parte que está aquí aquí está de Morena viene lo que es Marti Batres Guadarrama César Arnulfo Cabrioto Romero Minerva Citlali Hernández Mora María Celeste Sánchez Suguía y bueno pues viene también lo que es Encuentro Social que está aliado con Morena y después viene también aquí que dice si desea votar por algún candidato o candidata no registrada o registrado reescriba en este cuadro su nombre completo esto es lo que hay y viene también aquí otra parte otro pequeño sobre que es básicamente el último sobre con para emitir mi voto para el Distrito el Chilangolandia el DPSDMEX CDMEX o el Distrito Federal como yo lo conocí cuando me fui de México y vienen también igual marquen su recuadro para preferencia que son los jefes de gobierno del Distrito Federal de parte de Acción Nacional de Partido de Acción Nacional viene María Alejandra Barrales Magdaleno Alejandra Barrales después del PRI viene Miquel Arriola al que se estuvieron albureando en Tepito que por cierto vean el video después viene también se repite en el verde coloquista viene Mariana Boy Tamborell en el Partido del Trabajo Claudia Sheinben Pardo Movimiento Ciudadano se repite también lo que es el PAN PRD Movimiento Ciudadano Nueva Alianza viene Purificación Carpintero Calderón alias Puri a ver no entiendo el por qué si son cosas tan importantes por qué se ponen sobrenombres especialmente en boletas electorales creo que es algo que no me parece yo jamás vi en al menos el tiempo que estuve viviendo en Inglaterra jamás vi que alguien pusiera el nombre de su candidato y su apodo o sea que si mi apodo es el Happy a mí me van a poner digamos si por alguna cosa me va a aparecer aquí mi nombre Roberto el Happy o sea por favor hay que tener un poquito más de no me parece algo profesional pero eso es un pensamiento personal después viene Partido Humanista de la Ciudad de México Marco Antonio Ignacio Rascón Córdoba Marco Rascón candidata sin partido Lorena Osornio Elizonda y viene aquí pues lo que es su logo por cierto no les enseñé el logo de lo que son para los candidatos de la presidencia que vienen aquí vean especialmente los logos de los candidatos independientes aquí está el de Margarita Zavala como pueden ver y de este lado está el del Bronco que son sus logos oficiales yo no los había visto hasta ahorita los estoy viendo y bueno pues el logo para empezar cosas personales el logo de Margarita Zavala es igualito al partido del pan o sea el logo azul me parece muy similar el del Bronco si es un poquito muy diferente no entiendo por qué tiene tantos colores y él lo odia creo hasta donde yo sé no le gustan mucho los gays pero bueno tiene la bandera gay en su caballo bueno seguimos con esto viene elecciones 2018 viene Instituto Federal Electoral Ciudad de México viene aquí miren que bonito elección de jefatura de gobierno la cual se encarga entre otros asuntos de tienen a su cargo la administración pública de la entidad administrar los recursos públicos de la ciudad nombrar a las o los titulares titulares de la policía capitalena de la Procuraduría General de la Justicia Local promulgar las leyes previamente aprobadas por las y los diputados locales proponer el presupuesto para la ciudad decretar las políticas públicas y viene con el hashtag soy chilango yo si voto que honestamente creo que me gusta mucho esa onda de soy chilango creo que es algo que yo me identifico porque soy chilango y creo que también los que viven en el defectuoso para votar viene tu paquete electoral postal contiene un instructivo para votar desde el extranjero tres boletas electorales que son estas que tenemos aquí miren tres boletas electorales jefatura de gobierno presidencia y senadurías tres boletas electorales esto viene completo tres sobre voto uno para cada elección que lo vamos a buscar viene aquí esperen aquí está este es para jefatura de gobierno de la ciudad de México y de este lado si yo no me equivoco deben estar los otros sobres pero bueno aquí están los otros sobres ahorita miren aquí está el sobre de senadurías este y déjenme buscar donde está el sobre de aquí está y el sobre de presidencia de los estados unidos mexicanos entonces efectivamente vienen vamos vamos bien o sea viene el instructivo que es este que estoy leyendo en este momento tres boletas electorales como ya lo mencioné vienen tres sobre voto que también vienen un sobre postal voto que esto va a ser el sobre postal después viene información sobre las plataformas políticas electorales y o propuestas de candidaturas partidos políticos y coaliciones este documento que es este que está aquí que estoy leyendo también después viene en el instructivo para votar desde el extranjero encontrarás los pasos para seguir y enviar tu voto viene aquí los pasos después dice otra parte que es muy importante y que también ustedes deben de saber lo más importante tu voto es libre y secreto eso grábenselo tiene que ser libre y secreto nadie le tiene que estar obligando que sea por ustedes ¿vale? ten la seguridad que tus datos estarán protegidos y resguardados por parte del Instituto Nacional Electoral cabe mencionar también otra cosa muy muy importante que leí en otro momento que es que supuestamente en cuanto nosotros enviamos nuestras cosas nuestro partido nuestro voto todo va a ser resguardado directamente por el ejército mexicano nacional lo cual me da mucha seguridad porque va a ser resguardado por el ejército por el army entonces creo que eso está muy bien y también aquí lo dice no lo dudes se velará por la secracía de tu voto y se resguardará adecuadamente el local donde se almanacenarán los sobres votos será custodiado por las fuerzas armadas de México hasta donde yo había leído en el mismo momento en el que según este sobre que está aquí llegue a la ciudad de México al aeropuerto internacional de la ciudad de México va a ser resguardado por el ejército nacional y va a ser resguardado hasta el 2 de julio por en una bodega no sé dónde lo tengan guardado entonces aquí vienen todos los candidatos como pueden ver que son para la ciudad de México vienen tanto su fotografía como sus propuestas y todo y bueno esto no lo voy a leer porque va a tomar mucho tiempo y de hecho creo que ya lleva mucho tiempo el video pero no importa porque esto es algo muy muy importante les recomiendo que lo vean todo entonces esto lo dejamos a un lado lo voy a echar al piso porque no voy a botar ahorita esto también lo echo al piso porque no voy a botar ahorita y después dice aquí algo corazón chilango vota y haz llegar tu voto ya no lo dejes para después esto es un wow miren gracias por votar y hacer latir tu corazón y como pueden ver pues es un un tríptico una está muy bonito es el estadio azteca no me lo esperaba está muy bonito vean está aquí pero bueno se paga con los impuestos desafortunadamente no puedo decir con mis impuestos porque yo ya no pago impuestos a México pero bueno aquí está otra parte que bueno para lo que se paga de impuestos creo que deben de ser algo bueno después dice en el Instituto Electoral de la Ciudad de México trabajamos de manera permanente para establecer y enriquecer la relación con las y los originarios de la capital del país que viven en el extranjero juntos logramos cosas extraordinarias recuerda donde quiera que estés estamos y estaremos contigo esto viene aquí después viene este sobre que es aquí donde tengo que poner todas mis cosas destinatario viene aquí esto ya va a ser directamente por el servicio postal mexicano ya no es por UPS destinatario o para Instituto Nacional Electoral Avenida Tláhuac 5202 Colena de Granjas Estrella bla 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 guía rápida para el retorno de las boletas una vez que introduzcas tus sobres pequeños con las boletas en este sobre mediano del INE introdúcelo en el sobre de mensajería de UPS que ya tiene adherida la guía de envío prepagada guía regreso visita ups.com da clic en ubicaciones locations y captura tu dirección o código postal busca la ubicación y horario para que dejes el sobre de la mensajería de UPS para cualquier duda con el envío de voto llama al 52 55 52 28 79 00 o envía un email a votoextranjero a ups.com bueno aquí me hace pensar una cosa que bueno el Instituto Federal Electoral o el Instituto Nacional Electoral hizo una digamos una pequeña oficina a UPS donde se van a encargar que si yo tengo una duda me comunico a ese número y me van a contestar directamente oficinas relacionadas con exclusivamente para estos envíos lo cual son miles de envíos me parece algo muy bueno y final bueno finalmente casi finalmente dice instructivo para votar desde el extranjero este que está aquí México está donde tú estás después viene mexicano mexicano que resides en el extranjero esto si lo voy a leer me parece interesante te felicitamos por participar desde el país en el que resides en las elecciones de México que se realizarán el primero de julio de 2018 error mío pensé que era el 2 de julio es el primero de julio tienes en tus manos el paquete electoral postal que contiene además de este instructivo lo siguiente las boletas electorales con las que podrás votar por la presidencia de la república y senadorías muy bueno bueno no va a leer todo porque es muchísimo pero básicamente viene lo mismo que vienen las boletas electorales los sobres pequeños para cada boleta un sobre mediano después algo bien importante como marcar el voto de tu boleta para marcar tu voto utiliza un bolígrafo o pluma bien importante yo había leído que si lo hacíamos con pluma iba a ser anulado que tenía que ser con lápiz pero aquí dice claramente y se los enseño para marcar tu voto utiliza un bolígrafo o pluma lo cual quiere decir que no tenemos al menos en el caso de los que vivimos en el extranjero no tenemos que utilizar lápiz tenemos que utilizar pluma porque había leído en facebook muchísimas cosas de que el instituto nacional electoral estaba obligando a los que venimos a los que vivimos en el extranjero a hacernos votar con lápiz y que de esta manera según se podía cambiar nuestro voto entonces aquí viene claramente especificado que tiene que ser con pluma o un bolígrafo no con lápiz y dice claramente no utilices plumones crayones lápices de colores plumas fuente marcadores o cualquier otro medio de escritura a base de solventes de agua ten cuidado no salirte del recuadro del partido político o candidatura independiente que elijas en secreto marca el recuadro de tu preferencia puedes marcar varios recuadros siempre y cuando sean partidos en coalición o con candidatura común básicamente puedes marcar varios recuadros siempre y cuando sean o sea que por ejemplo en este caso voy a ponerlo como en la presidencia puedo marcar varios recuadros para que no haya duda por ejemplo Ricardo Anaya Cortés si son de la misma coalición puedo marcar Ricardo Anaya el partido de la revolución democrática Ricardo Anaya y finalmente Ricardo Anaya con movimiento ciudadano eso está posible hacer o por ejemplo con Andrés Manuel que es morena y puedo marcar encuentro social también lo puedo hacer sin ningún problema después viene cuáles son las razones por las que tu voto puede ser anulado eso es muy importante que se los comente muy muy importante si marcas en la boleta dos o más recuadros de partidos no coaligados o sin candidatura común mi voto va a ser anulado es decir si marco en uno por ejemplo aquí si marco por Ricardo Anaya y en el otro marco por Morena a Andrés Manuel López Obrador entonces mi voto va a ser anulado si haces anotaciones en alguna parte de la boleta con excepción del recuadro para candidatas o candidatos no registrados si guardas y envías al INE más de una boleta de un mismo cargo en un solo sobre pequeño bueno después viene que respalda tu voto pues toda la onda de que es lo que respalda mi voto y bueno pues finalmente como enviar mi voto y a donde lo tengo que enviar que viene claramente especificado y bueno aquí dice envía el sobre mediano lo antes posible ya que la fecha de límite para que el INE lo reciba y cuenten para elección es 30 de junio de 2018 a las 8 8 am hora del centro de México de ser posible regresa el sobre mediano con tus votos antes de las fechas límites de envío recomendadas de acuerdo al país o región del siguiente cuadro África fecha de límite 21 de junio de 2018 Asia y Oceanía en mi caso que este es el que me corresponde 21 de junio de 2018 Europa 22 de junio de 2018 Centroamérica el Caribe y América del Sur 22 de junio de 2018 Estados Unidos y Canadá 23 de junio de 2018 participa tu voto extranjero punto MX bueno pues esto es todo lo que viene ah perdón viene este logo México estás donde estás tú un pamfleto vota de manera informada es muy importante votar de manera informada y bueno pues aquí viene alguien si quiere denunciar desde el extranjero los delitos electorales que nosotros estamos viendo que alguien nos ofrezca dinero por votar por algún país que puede ser también dado y y aquí quiero mencionar algo muy importante que es algo que creo yo que es muy importante mencionar número uno voy a poner todo esto aquí nada número uno algo que quiero mencionar es para mis compadres para mis paisanos que viven en otra parte del país en otra parte del mundo por ejemplo en Estados Unidos y que residen de manera ilegal hasta donde yo sé incluso si tú eres resides de manera ilegal tienes derecho a emitir tu voto entonces espero que lo hayan hecho que se hayan registrado y de verdad no tengan miedo a inmigración porque esto no tiene nada que ver con inmigración y de hecho está muy relacionado con ustedes porque si se fueron del país por las condiciones que hayan sido porque no hay trabajo o lo que sea creo que esto es una manera de hacerse saber el hecho de que como mexicanos valemos y a pesar de que viven ilegalmente en otro país pues pueden votar y todavía tienen participación por su país este bueno pues voy a pensar mi voto que es lo que voy a hacer ahorita y antes de que se le acabe la pila a la cámara pues gracias por ver el video si tienen alguna duda y les puedo ayudar por favor dejen su comentario en la parte de abajo yo soy un chilano en Japón y nos vemos en la próxima bye uff chau Gracias. 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 Gracias.